¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos cordiales en este 7 de octubre, hoy día de la Virgen de Rosario, patrona de Guatemala, patrona de Quetzaltenango. Les acompañamos con lo más completo de las noticias, como ya hemos anticipado María René en nuestros titulares. Muy buenas noches Luis, amigos televidentes, como siempre es un gusto, desde ya, gracias por su cintura. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, oficializó que Guatemala vive la segunda ola de contagios por COVID-19. El mandatario afirmó que ya se han registrado repuntes de casos COVID-19, lo que evidencia que el país ya está viviendo la segunda ola del virus, situación atribuida a la relajación de las medidas sanitarias por parte de los guatemaltecos. La segunda ola ya la estamos viviendo, y la estamos viviendo, ya la declaramos oficialmente ayer, que ya la irresponsabilidad de muchos guatemaltecos, entre las fechas del 15 de septiembre y el 1 de octubre, nos ha traído un repunte de casos que la vemos con preocupación, pero sin embargo no nos agarra desprevenidos esta vez. Asimismo afirmó que esta vez se cuenta con óptimas condiciones para enfrentar la situación. Hoy tenemos tratamientos que no teníamos hace seis meses en el mundo. Hoy tenemos pruebas como las que ustedes tan gentilmente nos han donado, que nos han ayudado a rebajar en el tiempo la respuesta para saber si la persona está infectada o no. Hoy tenemos 22 laboratorios nacionales, cuando entramos al gobierno había uno. Hoy tenemos 1.172 respiradores funcionando en las redes de salud pública, cuando entramos al gobierno habían 200. Hoy tenemos 2.400 camas ya listas para COVID-19. El crecimiento más grande de camas en los hospitales nacionales, producto de los cinco hospitales nuevos y los centros de atención permanente que se han abierto. Asimismo el Ministerio de Educación entregó hoy los protocolos de atención psicológica y plan de prevención ante la pandemia que será implementado el próximo año. Un gran reto tendrán las autoridades educativas y los maestros para desarrollar el ciclo escolar 2021, pues deberán calcular la cantidad de estudiantes que podrán recibir clases de forma presencial según el tamaño de las escuelas y las aulas. Por ejemplo... Sí, supóngase que yo tengo 25 niños, entonces yo voy a atender cinco niños por día de lunes a viernes. Entonces, estoy hablando de que los niños van a llegar una vez a la semana, porque los tengo que alternar. El aforo de la clase, el metraje de la clase. Por eso es que cada escuela adapta el protocolo. Depende del metraje del aula, entonces es la cantidad de niños que vamos a atender. Los días que los alumnos no reciban clases presenciales, deberán trabajar con guías de estudio. La cantidad de niños que sea posible atender en el aula y los otros van a estar siendo atendidos a través de las guías en casa. Entonces, el maestro va a tener que aprovechar al máximo a través de los materiales especiales cuando tiene al niño de manera presencial. El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, señaló que continúan las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad por parte de los empleadores. El acta que poseen los inspectores de trabajo al momento que llegan a los diferentes lugares para revisar si se cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo, ya cuentan con las medidas y normas establecidas por el COVID-19. Entonces, así se revisan en el acta, que fue lo que se habló un poco ayer, todas las obligaciones a que está sujeto tanto el empleador como el trabajador, porque hay una corresponsabilidad. El empleador de proveer y el trabajador de hacer uso. Y en ese sentido, también el empleador tiene la obligación de llamar los llamados a atención cuando el empleado no cumpla. Y el empleado de exigir que se le dé para poder cumplir esas obligaciones. Según datos, detallan que desde que inició la pandemia, a la fecha se registran más de 10.000 denuncias presentadas en el Ministerio de Trabajo, de las cuales 6.000 ya han sido atendidas. Hoy se celebró el día de Nuestra Señora del Rosario, reina y patrona de Guatemala, de una forma distinta, ya que miles de fervientes resultaron llegando a visitar el Templo de Santo Domingo. La devoción y el fervor del pueblo católico no ha cesado en medio de la pandemia de COVID-19. Pese a que hay que tomar más medidas sanitarias, los fieles llegaron a visitar a la Virgen del Rosario en su día y llevaron sus peticiones y agradecimientos. Venimos de la Melgar Díaz. ¿Y siempre viene a...? 66 años. 66. ¿Y de dónde nació ese fervor? De mis abuelos. ¿Cómo? De mis abuelos. De sus abuelos. ¿Y cómo se siente usted de poder venir hoy? Creí que no iba a poder venir. Vine al colegio de mi nieta por las fotos y aproveché para venir a verla porque es difícil tener esa tradición y no poder cumplirla. Pero gracias a Dios, a ella, tengo un maño más de vida y de salud. ¿Y viene bien protegida usted también a ver? Sí, y también mi nieta. Y siempre estamos presentes los 31 días del mes, lamentando que ahora ya no fue como los tiempos de antes, ¿verdad? Aparte de venir a ver a la Virgen, pues, también visitar los lugares de ventas. Pero, ante todo, ver a la Virgen. Las celebraciones de este año, a partir de marzo, han sido atípicas. La de la Virgen del Rosario no fue la excepción. En esta ocasión, los devotos tuvieron la oportunidad de entrar breves minutos a la basílica y todos pudieron observar en el atrio de la iglesia la réplica de la patrona de Guatemala. Hacemos en el atrio de la basílica, pues, a la réplica de la consagrada y coronada imagen de la Virgen del Rosario, Madre Reina y Patrona de la República de Guatemala, Alcaldesa Perpetua de la Ciudad Capital. La fiesta de la patrona de la República de Guatemala seguirá durante todo este mes con actividades virtuales. La canasta básica alimentaria bajó levemente de precio, según lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Para el mes de septiembre, el costo de la canasta básica alimentaria se está estableciendo en un monto de 3.612 quetzales con 49 centavos. Relacionando este dato con el mes de agosto, recordarán que el mes de agosto también nos presentó una caída alrededor de 39, 40 quetzales. Entonces, acá volvemos a identificar que dentro de los productos resulta que el costo de la canasta mensual disminuye 17 quetzales con 13 centavos, estableciéndose, como les mencionaba, en 3.612 quetzales con 49 centavos. Y el costo de la canasta amplia es de 8.341 quetzales con un centavo, teniendo también una disminución en su costo total mensual de 39 quetzales con 55 centavos. De los 34 productos de la canasta básica que mostraron un alza en septiembre, fueron la sandía, la cebolla, los plátanos, el arroz, el frijol, entre otros. Y llegamos ya al final, como siempre, agradeciendo su sintonía y, por supuesto, despidiendo este día con algo tan fervoroso, tan importante para toda Guatemala, pero verdaderamente es a través de imágenes que lo podemos vivir, Luis. Claro, y lo extendemos a través de esta fotografía que nos ha enviado Josué Galindo, a quien agradecemos que también sea parte de todas las fotografías que están llegando a diario. Y la estampa de Viva de Guatemala hoy es precisamente el frontispicio de la Catedral de los Altos, allá en Quetzaltenango, y de la patrona de Quetzaltenango, así como la patrona de Guatemala. Pero esta Virgen de Rosario recibe una veneración muy especial, hoy de una manera diferente, pero la fotografía nos deja elocuentemente la devoción que tiene en Quetzaltenango la Virgen de Rosario, también así como en otras partes de nuestra Guatemala, como en Amatitlán y en Vía Nueva, y no digamos aquí en la ciudad capital, así que un día muy especial, hoy 7 de octubre, Día de la Virgen de Rosario. Así que con estas imágenes y con este mensaje despedimos, agradeciéndole por supuesto, y bueno, haciendo la invitación para que verdaderamente siempre pidamos por nuestro país, y de esta manera que esto nos quede con todas las noches y todos los días. Será hasta mañana, muy buenas noches.